Caballeros y nalgonas, estoy haciendo un video al paso para comentarles que nuevamente me cerraron mi cuenta de Facebook. La bloquearon por 30 días y es curioso porque esta vez solamente compartí un post que estaba dentro de Facebook. O sea, ni siquiera subí mi buena calata, ¿no? Un buen desnudo, una buena pornografía hubiera sido, ¿no? Pero solamente fue por compartir un enlace. Y entiendo que lo que sucede es que Facebook le está prestando mucha atención a las denuncias que recibe. ¿Y qué sucede? A una persona no le gusta un meme o no le gusta una cuenta y empieza a denunciarla. Entonces, ¿qué hace Facebook? Se la cierra por un mes. ¿Pero qué pasa? Siempre que uno sube una broma, un chiste, un meme, va a divertir a una gran cantidad de la gente, pero va a indignar a algunos. Puede ser que por cada mil que se divierten, 10 o una persona es indigna. Y si solamente le vamos a prestar atención a la gente que se indigna y no a la gente que se divierte, vamos a generar que todas las redes sociales terminen siendo un arma para compartir odio. ¿Cómo sucede con Twitter? La idea de estar en Facebook es poder compartir las fotos de tu familia, poder subir tus buenos memes y algunos videos que sean virales. Pero no nos está permitiendo el sistema. Yo me pongo a pensar, ¿no? Pinche Zuckerberg. Se queja de que por qué el TikTok se está disparando tan rápido, que los chinos se están llevando las redes sociales. Pero por otro lado, acciones como esta hacen de que nosotros, que le dedicamos años de nuestras vidas. Yo le dedico más de 10 años al pinche Facebook posteando memes por más de 3 o 4 horas diarias en estos 10 años. Uno diga, oye, tanto trabajo para que este tipo o la gente de su organización te cierre la cuenta cuando le da la gana. O sea, no tiene sentido. Aparte que uno invierte también en publicidad de Facebook. Así que creo que es hora de buscar otra plataforma donde postear estos buenos memes. Porque en Instagram es para subir tus fotos bonitos, ¿no? Pero no todos tenemos fotos bonitas. Así que a muchos no nos queda otra opción que el Facebook. TikTok, no sé, no es lo mío subir videos así bailando, haciendo virales, ¿no? Pero respeto a la gente que lo hace. No la respeto tanto, pero igual entiendo. Pero sí creo que es hora de buscar otra buena red social que nos permita subir memes. Algo que he estado yo haciendo todo este tiempo es, he estado colgando mis memes como estados de WhatsApp. Y los estados de WhatsApp es tierra de nadie. Ahí tú puedes poner lo que quieras y nadie te censura como debería de ser. O sea, años atrás recuerdo que se hablaba mucho de la libertad de expresión. La libertad de expresión era absolutamente todo. Pero últimamente, y esto es un poco también apoyado por los medios de comunicación, ¿eh? Es como que la indignación colectiva está sobrepasando lo que es la libertad de expresión. Una persona ya no puede decir lo que piensa, sino tiene que ponerle filtros para suavizar cuando no debería de ser así. Así que, ya saben, voy a estar posteando mis memes, tanto en los estados de WhatsApp, para la gente que me tiene en WhatsApp. Y la gente que no me tiene en WhatsApp puede agregar a mi perro Armando. Lo encuentran como Armando Balte en Facebook o sino como facebook.com slash Armando Erecciones. Aprovecho y dejar mi número de WhatsApp 989023986. Las personas que quieran mi asesorío, mis productos, pueden escribir a ese teléfono. Mucho fluido vaginal y eyaculaciones en sus vidas. Voy a estar colgando más material próximamente. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.